Lo de mami Oh mamá Mira papi Dile hola papi Te quiero Uy, que bonita Uy, el perro Métela un poquito, suéltala Nos ahoga Yo el perro La estoy grabando, mamá Nada, nada Aquí mamá Aquí mamá Yo el perro Aquí mamá Aquí mamá Aquí vostra Y aquí mamá Aquí mamá